Bueno, nos encontramos con Lourdes, aquí encargada de marketing de Konami. Bueno, ¿cómo está? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Qué te ha parecido FestiGame? Me ha parecido un evento de gran, gran importancia, un evento que ya el mercado chileno necesitaba por la madurez que tienen. Y además creo que es un... para ser la primera vez, la convocatoria estuvo excelente, los chilenos respondieron maravilloso, además creo que tiene el contenido suficiente. Nos venimos saliendo recién de la conferencia a ahondar un poco de eso. Nos estás diciendo que el 11 de septiembre va a haber una noticia importante, sobre todo para todos los chilenos, cuéntenos un poco de eso. Bueno, como les comentaba, el éxito de Pro Evolution Soccer se ha hecho gracias a que cada uno de los fans año con año han seguido la franquicia y seguimos en las preferencias de ustedes, logramos por primera vez pasar el millón de copias y bueno, Konami volteó y dijo hay que dar las gracias, entonces el 11 de septiembre, esperen noticias de Pro Evolution Soccer por ahí. Agradeceremos a los chilenos. Yo leí por ahí, se venía algo como Alexis Sánchez podría ser en la portada. No puedo confirmar todavía quién es el futbolista que estará en nuestra portada, pero sí quiero que quede claro que es un agradecimiento hacia ustedes. Hacia todos los chilenos. Hacia todos los chilenos, claro está. Hoy metiendo un poco en Metal Gear, viene un cambio en este, porque todos los Metal Gear anteriores, harto sigilo, harto escondido por ahí que no te pillaran, ahora se viene algo totalmente distinto, ¿no es cierto? Con más acción, más sangre. Claro, de hecho, esta es una entrega de Hideo Kojima totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, es un juego de acción, es un juego donde por primera vez Raiden con una katana super poderosa va a cortar todo y es la primera vez que hay una entrega de Hideo Kojima en este nuevo género, incursionando en este nuevo género, además de que bueno, es la primera vez que Hideo Kojima va a trabajar en un lanzamiento con Platinum Games, que es un gran, gran desarrollador. Hay por ahí algo de incertidumbre, ¿cómo lo pueden tomar los fans de Metal Gear este cambio drástico de género? Mira, la verdad es que en E3 fue cuando se lanzó por primera vez el demo, la calificación que le dio uno de los medios más importantes durante E3, que rankea todo el contenido que hay durante E3, lo rankeó dentro del top 5 de los juegos que tienes que tener. Por otro lado, es la primera vez que al público le damos la oportunidad de que juegue, entonces aquí las filas que teníamos en nuestro stand nos dejaron muy tranquilos y el feedback de los jugadores después de probar este juego fue maravilloso, entonces esperamos un gran lanzamiento. Bueno, pero en todo caso Snake no está muerto, ¿no es cierto? ¿Aún tiene cuerda para otra saga, otro juego? Snake no sale en este juego, es lo único que te puedo confirmar. ¿Y se viene un próximo quizás Snake? Sabemos que Kojima está trabajando en algo, todavía no hay información de sobre qué está, pero todavía en su Twitter pueden seguirlo y él también ha dado algunos anuncios de que está trabajando en algo grande. Por último, en PES 2013 tú dices que están recibiendo harto las críticas de los fans, ¿también se preocupan de lo que dicen los chilenos con respecto a las mejoras que podría tener el juego? Claro, de hecho este feedback generalizado no fue únicamente de un solo país, fue el feedback generalizado de toda Latinoamérica, no únicamente de gamers, sino también de los medios sobre las mejoras que necesitaban, el cambio de portada que nos pidieron, el cambio en gráficas, el mejorar las licencias, todo esto lo van a ver traducido en el lanzamiento de Pro Evolution Soccer 2013. Y ahora sí lo último, Copa Libertadores está en Pro Evolution 2013. ¿Qué equipos tienen que estar ahí? Sí. Viene la U de Chile, Universidad Católica y Española. ¿Colo-Colo? No. Colo-Colo no está, Colo-Colo no está en esta entrega, estuvo en 2012. Siempre por el tema de clasificación el que está, ¿no? ¿Porque sea alguno de los equipos más populares dentro de un país? No, es por los equipos que clasifican a la Copa Santander Libertadores y cambia cada uno cada año. ¿No?